Oiga, ¿recargas de qué? Ah, mire, yo les he manejado lo que es una recarga de 100 pesos en el cual usted va a poder disfrutar los llamados y mensajes de texto ilimitados por 30 días a México, Estados Unidos y Canadá de igual manera les estoy dando lo que son redes sociales ilimitadas disculpe, ¿para qué ocupa más los teléfonos? Oiga, yo lo ocupo nada más para hablar y mensajear pero para Estados Unidos yo no tengo ni visa No, a lo que me decía es que usted va a poder hablar ¿Usted tiene familia en Estados Unidos? ¿Está con todo? Sí, tengo, sí, tengo La Lupe allá vive con sus hijos pero yo no tengo papel y el pollo cobra bien caro No señor, usted no necesita nada de papel A lo que yo me refiero es que usted solamente con su línea telefónica va a poder realizar llamadas a cualquier parte de México, Estados Unidos y Canadá Por eso, oiga, pero de aquí al rancho yo nunca salgo ¿Cómo hubiera estado México o cómo hubiera estado Estados Unidos? Si la visa no me la quitaron hace años cuando me agarraron y allá se quedó La Lupe con los plebes No, o sea, lo que me refiero es que usted puede realizar llamadas ¿Tú eres hija de La Lupe? ¿Eh? ¿Tú eres hija de La Lupe? ¿Me estás hablando del otro lado? ¿Cómo está la vieja? No, señor, yo le estoy hablando de la ciudad de México Te echaron para afuera, mija Te deportaron Señor, yo le voy a hablar para que usted pueda revisar los tres subtítulos de compañía ¿Qué compañía es TECEL? ¿Cómo entiendes? No, oiga, pues aquí en el rancho no tenemos compañía Tú, ordeñar la vaca, cortar la verdura de ahí de la huerta Vendemos en los semáforos, no tenemos compañía, oiga Oh, entiendo, lo que pasa es que yo le estoy hablando para que su línea telefónica usted pueda realizar llamadas a todas las partes de México, Estados Unidos y Canadá ¿Y pa' qué a todos lados, oiga, si no me ocupa la pala con azupo? Cuando me traiga el plepo que yo ya no puedo ni caminar Ando con la pinche silla de rueda pa' arriba, pa' abajo Hasta el burro se murió de la calor que hacía aquí, oiga Qué bárbaro ¿Y La Lupe cómo está? Es que yo le estaba comentando que usted nada más tendría que realizar lo que son llamadas Ay, ¿y estoy hablando contigo, mija? ¿Cómo está tu mía? Si me recargo, me cobran 100 pesos Si me recargo, me cobran 100 pesos No, usted tiene que recargarle a su teléfono 100 pesos No le vamos a dar dinero ¿Cómo le recargo ese dinero? ¿Lo pongo encima o tiene que estar de lado? ¿O cómo le pongo esa recarga de los 100 pesos? Señor, usted tiene que acudir a un centro de atención al cliente A una tienda donde realicen recargas telefónicas Atención al cliente Pues mándelo, yo aquí lo atiendo ¿Cómo? Mándelo, yo le doy la atención a los clientes Yo aquí le vendo, tengo pepino, tengo calabacita A ver, ¿qué me decís? Es un centro de atención de Movistar En el cual usted puede ir a recargar saldo Para... No, niña, nosotros aquí vendemos en el semáforo No tenemos negocio ¿Usted no tiene oxos por allá en Culiacán? ¿Cómo dice? ¿Tiene oxos? ¿Oxos? ¿En todas las esquinas hay algo más oxos que cruz de muertos? Señor, ¿usted sí logra entender lo que yo le estoy diciendo? Sí, me dijiste que eres hija de la Lupe La que vive en el otro lado Que de allá me está marcando No, señor En ningún momento les dije que era Lupe La hija de la señora Lupe Y no le estoy hablando de nada Le estoy hablando de la cruz de México Ah, por eso Eres hija de la Lupe Y te mandaron para México Te portaron igual que a mí, mija Yo soy tu padre Yo la dejé cuando estaban chiquitas ustedes No, señor Un bendito Niña Niña Niña, eres la Yamilet No, caballero, me confunde No eres mi hija Yo pensé que había recuperado a la familia Ya estaba feliz Ya me está destruyendo el corazón Yo pensé que era mi hija La Lupe Me quedé sin4 No, 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 no.